El show de Raymond y Miguel Disfruta de la vida con buen humor, ríe sin parar, ríe como loco, ríete de ti mismo Y para que no pares de reír, aquí están los sensacionales, los increíbles, los reyes del humor El show de Raymond y Miguel El show de Raymond y Miguel Yo te dije a ti que estoy cansada y yo esa sí que no te la voy a soportar Para tu vas No, yo, yo, yo me voy, yo me voy de la casa, porque yo estoy, ya, porque tú me peleas Espérate Y tú Venga, que ese bulto lo compré yo, eso lo de usted Y no lo voy a detallar, porque es mío, es mío, oh, eso es lo que usted se merece Eso es lo que usted se merece Porque estoy harta de lo mismo contigo Y también estoy harta de que tú el que esté en esta casa ahora va a vivir soportándome a mí A mí no, a mí no me peleé delante de la gente Él, 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 él se baja a dormir ahí Para cuando nosotros estamos peleando, seguramente él está oyendo y después irlo a contar a chimiajo Porque un chismoso ese A mí no importa Si usted va a pelear conmigo, despierte ese hombre y mándalo para allá Yo no voy a estar peleando delante de Guachimán Oye, no importa lo que él quiera hacer Guachimán es la cosa más habladora que hay Que haga lo que quiera hacer, con total, esta es que hace miedo, si yo que la pago Yo sabía que tenía los cuartos, tú aquí nada más tiene una sola cosa, qué vagancia Guachi, guachi, se me para y se me sale Oye, ese guachimán no se va para ti Yo soy la única que sabe cómo se despierta Ah, también, también O sea, tú lo ves que se duerme y la única que sabe despertar lo eres tú Ah, así ¿Con qué tú lo vas a despertar? Igual es así Solo despiertas, nada Tú va a ver cómo que se despierta Se despierta, nada De mí dicen barbaridades que yo dije, que no dije, que yo hablé, que no hablé Que a un amigo traicioné, que yo tengo mala fe Pero si yo me llevo de eso no avanzo Me han humillado, maltratado, ultrajado, manipulado Pero no le paro a nada porque sepa dónde voy para el total Ay, 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 así es la vida Por lo que muchos te aman También hay muchos que te odian Ay, 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 así es la vida Los seres siempre existirán Así es que siempre pa'lante, 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 nunca pa'l atrás Que tropecen los haters con su mismo veneno Que la vida es un boomerang Lo que tú haces te viene pa'lrás Que tropecen los haters con su mismo veneno Así es que eso me acuerda a un hermano mío que me mataron Yo estoy hablando del guachi Yo estoy hablando del guachi Yo no quiero Ay, Dios mío Cosa que me ha dolido en el aire No perdona a los que no saben lo que hacen Los hermanos hay que irlo a olvidar Sí, 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 claro, claro, claro Amor y paz Amor y paz Ya, perfecto Ya se defectó Eso es lo que tú querías Tener una persona que se dé la cuenta Del marvado hombre que tú eres A mí, mi papá me lo decía No dejes que nadie, nadie te ponga la mano Así que fue la última vez que tú te pusiste la mano ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Quién se iba? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Esto es muy bogota ¡Aquí está! Mire, trapo de fregar ¿Cómo te viene? ¿Cómo te viene? ¿Cómo te viene? ¿Cómo te viene? Por eso que te paíta Como está por hombrecito como usted Monica, como Monica Es más, me voy a aprender Todos los que Guido le dijo al PLD Para decírsela a usted ¿Qué? 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 Incompetente ¿Qué? Hipócrita ¿Qué? Cínico Tiene de todo menos lírica Así que la última vez Para que tú lo sepas Porque a mí nadie, nadie Me va a poner la mano Así que ¿Qué? De todo tanto Dale, dale Y delante de Guachi Porque ya, ya mira por dónde va la baña Claro que sí Porque yo tengo Yo tengo las galletas Por no poner las manos De un hombre abuchador Él cubre la pinta Guachi, Guachi Dale, ponle espalda Ponle espalda Dale, dale Ponle espalda, dale Y no te quiero ver Dale Alguien quede débil Ponle espalda Dale 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 Yo sé Yo sé Yo sé Venga bien, me voy a ir Pero me van a recordar No te voy a recordar nada Abusador Oh, abusador Yo te quiero ver llorando Yo no voy a llorar ¿Qué no te vas a llorar? Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar Por él Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar Por él Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar Ay, guachi El maldita loco El abusador Es que él me acomoda Sí, pero no, señora Es que en este paísito Ni en el mundo entero Hay un hombre que me acomode Como me acomoda a él O sea, como que encajamos Mire, señora Por eso es que estamos como está Ay, guachi Yo necesito un comodín, guachi No, siéntese tranquila Ahí en paz Siéntese Mire, señora Si cada vez que una mujer maltratada como usted fuese y pusiera a querer y no la quitara Pero estos abusadores le lavan el cerebro Entonces es por eso que esto pasa lo que pasa Ok, ok, vamos a hacer como que usted es un psicólogo y yo soy la que va a coger la terapia Está bien, vamos a hacer Guachi Dígame, dígame, señora ¿Cuál ha sido su problema? El problema mío es que yo soy media loca Y no me importa Yo quiero mi marido Así que por favor, búsqueme un marido Que sea que esté cerca de aquí Que no dure mucho tiempo para venir Y su marido es de estos hombres manos suaves ¿Cómo a usted le gusta? Ay, que me ame Que me ame Yo lo mantengo Esta casa yo se la doy Mire, esta casa y mi cuerpo Y lo mueve a todo de él Mire señora La... Señora Noya, yo soy señorita porque estoy soltera Bueno, mire señorita Lo que pasa es que los hombres buenos y honestos Son aquellos que son de autoridad Hombre... Nooooh Mire señora, pero pero es un hombre que... Un hombre Si es verdad, pero es que yo no lo consigo Guachi Búsqueme uno Ellos hay ¿Dónde? Hay ¿Dónde? ¿Pasaría buscarlo? Ay, pero ese miedo No, no encontré Guachi Allá afuera no hay ningún hombre No, allá no va, no Yo los de allá están trabajando los que están allá por eso Los hombres de lo que usted necesita Casi siempre están cerca Y no hay cabada Siempre cerca No, no Es más cerca Son hombres que... Que hombres de trabajo que uno lo tiene ahí en la esquina Y entonces al mirar que cada vez que uno voltea la cara están ahí Pero uno no se la cuenta Por ejemplo, mire Había... Que ella bajaba gordita así De repente se puso y eso está Y así es que se ponen y así aparecen Si uno busca bien en su entorno, ahí es que está todo ¡Pfff! 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 Y Ma... Bueno, por ahí no hay sentido Gracias... Gracias a Dios que Mayra no está mirando ¡Huy! ¡Walch! Pero... No me diga que usted... ¡No me diga usted! ¿Qué? ¡Usted quedó en punto ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo eso mía que haya dado cuenta! ¡Na señora! Furka maté una gallina ¡Y no me he bañao! ¡No! Entonces, el hombre que está cerca, ¡ay, perro! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Ay, guachi! ¡Guachi! Entonces... Sí, yo en realidad no encontraba el camino para decirle que... ¿Tú estás dispuesto a hacer mi marido? ¡Ven acá, guachi! ¡Ya, pero tú sí pesas! ¡Ay! ¡Guachi! ¡Ren, gen, gen! ¡Ren, gen, gen! ¡Qué puñeco más sabroso! ¡Ren, gen, gen! ¡Ay, qué chulo, guachi! Pues ya, oficialmente tú eres mi marido. ¡Ay, qué chulo! Lo que quiero es... Ejecutar, ejecutar. Ya, yo estoy tu marido. Tenemos que consumar esto y volvernos... Ya lo que somos, marido y mujer. Pues mira... Déjame decirte una cosa. Coronado, 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 coronado. En la habitación. Mira, mira, mami. Yo lo que quiero es que tú sepas que a partir de este momento ya hasta a ti no te va a hacer falta nada y que tú vas a tener este macho de hombre al lado tuyo. Que te va a dar lo tuyo, que va a tratarte como una dama. Jamás te maltratará porque... No soy hombre de eso. Guachi. Dime, mami. ¿Tú recuerdas por qué yo voté a mi ex marido? Ese perro, si no me lo recuerda. No me lo recuerdo. Porque me ponía la mano. Así que, por favor, suéltame, guachi. Me está poniendo la mano. ¡Suéltame! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A que no saben quién soy? Vamos a ver. ¡Eh! ¡Fraín! El blanquito hermosito que se parece a DJ Adoni. Es el que ganó el premio lo nuestro, DJ Adoni. ¡Qué, qué, 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 qué tiene Adoni que no tenga yo! ¡No me conteste! ¡No me conteste! ¡No me conteste! ¡Señores! Yo tengo un amigo que dice una realidad. ¿Qué es tan real? Lo escuché y hasta... ¡Guau! ¡Qué claro está hablando este amigo! Amigo bien famoso. Que dice... Que el 80% de las mujeres le gustan los hombres que tengan el abdomen plano. Y esto es verdad. Pero ¿qué pasa? Que el 80% de los hombres que tienen el abdomen plano no les gustan las mujeres. Entonces... ¡Carajo! Hay una contradicción ahí. Entonces tú lo ves a ellos privando mujeres. Y la mujer a otra vez y ellos corrieron. Mujeres no se... No se fijen en el abdomen. Eh... Yo... Soy una persona que lo que le encanta es las soluciones. Te encontras soluciones en la vida. Soy una persona a problemática que no quiere problemas. Que quiere vivir una vida en paz y en armonía con el sistema solar. Bueno... Bueno... También cuando esté lloviendo, ¿no? Tiene que ser... Y cuando esté nublado. El fin es que quiere estar en paz mientras transita por esta tierra que tanta pedra me ha dado. Pero el ser humano es así. Yo... Tenía cierta diferencia con mi pareja. Y fuimos a un sociólogo, psicólogo, a un terapeuta. Y nos dijo una cosa que la hemos puesto en práctica toda la vida. Me dijo... No... Se vaya a la cama. No se acueste estando guapo con su mujer. Y esa es la verdad, señores. Señores... ¿Qué gana usted con tener ese pico como un tirapiedra el día entero? Teniendo una esposa que le ha aguantado, que ha estado con usted en todos los momentos de la vida. No se vaya a la cama guapo con ella. Hablen. Conversen. Busquen solución. Discutan lo que quieran, pero caigan en la solución del conflicto y todos queden en paz. Pero, por favor, no se acueste. Porque ustedes se imaginan que uno de los dos muera y vaya uno enemigo del otro. Pero Dios no lo va a aceptar porque Dios no quiere enemigo. Dios le va a decir agárrense un dedito y hagan la paz. Porque Dios quiere el amor y la unidad. Dios le va a poner una pajita en la cabeza y le va a decir que se la tumbe primero. Porque lo que queremos es paz. Es paz. Nosotros no podemos vivir con ese entruño. Además, el que vive es guapo, vive con la cara arrugada. Y tú crees que es viejo y es guapo, arrugado. Tú no ves que hay gente que tú lo ves gordo y no son gordos. Es lleno de odio, ¿qué tal? No, señores. Tenemos que vivir en paz, por favor. Yo se lo pido como un consejo de una persona que conoce el amor y el perdón. No se vaya a la cama estando guapo con su mujer. Practique la honestidad, la bondad, el amor y la fe. Por ejemplo, esa señora y yo tenemos un mes que no nos hablamos. Pero yo mejor ni me duermo, pero no le voy a dirigir la palabra esta década. El show de Raymond y Miguel. Muy buenas noches, mi gente. Richa Loreña con ustedes. Hoy les traigo una rutina que se llama Cuando los tigres están bebiendo. Escúcheme bien, padre de familia. Usted que en su casa tiene una muchachona que está entre los 18 o 20 años en la flor de su juventud, que está buena. Cuando los tigres están bebiendo, tranquila, no la deje salir, que los tigres se la peñican. Y no se confíe de que esa muchacha es seria, recatada, porque los tigres la convencen. Lo único en este país que supera a Leonel Dandoco Torres es un tigre en bebida. Sí, por eso es que tú muchas veces dices, ¿cómo esa muchacha hizo caso a ese tipo? Pues así no tiene oficio. La muchacha va para el colmado y ahí va el tigre a calentarle la oreja. La muchacha va para la farmacia y ahí va el tigre a calentarle la oreja. Y el serio del barrio trabajando de 8 a 5, te lo dije, después para la universidad. Entonces el serio del barrio todo el tiempo está con el mismo formato, muy serio, muy formal, muy romántico en esa misma línea. Pero el tigre sabe que a la mujer hay que divariarla. Por este lado le dicen una vaina romántica y por este le sueltan una bellaquería que le da corriente. ¡Uy! ¿Qué fue lo que me dijo? Y comienza esa muchacha a engrifarsele los pelos así, a calentarsele la caja de los fusibles. Porque podría que entrar a la corriente. ¡Eso! ¡Claro! ¡Oyeme! El tigre con esta mano le entregan una flor y con esta la tenacea. ¡Ve cogiendo ahí mami! Porque yo no soy pendejo. Oiga si el tigre es tigre. Ellos le dan la flor, pero para que vaya agarrando el tallo. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! Porque la flor tiene un tallo por ahí que se agarra la flor. Es decir, usted en su casa tiene una mascota que usted quiere mucho. Un gato así, por ejemplo, frondoso, fuerte, bonito. Cuando los tigres están bebiendo, amarre lo que los tigres se lo comen. Hacen un locio gato que eso sabe a pavo. Cuando el tigre está en bebida, se vuelve chino. Come culebra, cacata, ratón y todo lo que aparezca. Oye, enciendo animales mal puestos, se los llevan todos. Todos los animales que encuentran en los patios no los va a encontrar otro día. Lo último que hizo un vecino mío fue que le puso un alarma a una gallina en la pata. Cada vez que iban a dejar a la gallina, ¡oh, oh, hey! ¡La gallina, compadre! ¡Claro! Porque hay que defenderse, hay que defenderse. Y oigan esto. Durante años no han vendido la idea de que una persona se da cuenta que sabe manejar cuando aprende a parquearse, cuando aprende a dar reversa o cuando coge carretera. Eso es una mentira, una falacia, un mito. Una persona se da cuenta que realmente sabe manejar cuando los tigres están bebiendo. ¿Por qué? Ellos agarran, te van a dar un colmadón y te cogen media calle de este lado y media calle de esta. Y te dejan un carrilito para que tú pases. Entonces la cerveza te la ponen como los pilotillos. ¡Tac, tac, tac, tac! Y tú tienes que pasar por ahí. Pero si le topa a ellos mal, si le toma la cerveza es peor. Si tú le vas a topar a ellos, te miran así. Si le va a tomar la cerveza. ¡Ey! 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 Y usted dirá, ¿y por qué que esa gente siempre termina en un pleito fácil? Yo le voy a explicar por qué. Usted va un sábado o un domingo al colmadón a las ocho de la mañana y ya hay tigres fajados bebiendo ahí. Y el desayuno es una chatita. Usted vuelve otra vez a la una, a las dos de la tarde y todavía están fajados ahí bebiendo. No se han desayunado, no han comido y le está dando el sol. Y están chupando porque no hay leche, chupando. Usted vuelve otra vez a las diez de la noche y es que están fajados bebiendo como unos desgraciados. Cuando ya van por las doce de la noche, que a esos tigres se les junta el alcohol, la droga y el hambre. No hay para nadie. Señor, déjame un pleito seguro. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí. Hasta el toque de tu gloria, no me puedo resistir. Tengo que llorar en su presencia, tengo que postrarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. En mi bola. En mi bola. En mi bola. En cuanté. Encontré el verdadero camino. A Cristo con el cielo. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme más a ti. Decían de esto. Como alguien agradecido y le ha dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí. Hasta el toque de tu gloria, no me puedo resistir. Tengo que llorar en su presencia, tengo que postrarme y adorar. Tengo que declarar que no he sentido nada igual. El show de Raymón y Miguel.